Hola, hola, profe. ¿Cómo así que aprendizaje híbrido? ¿Acaso no ves que ya volvimos a la presencialidad? ¡Ay! No sigamos con eso. Hola, Clark Cerebrotes. Qué bendición saludarlos a todos. Sí, Clark. Debo seguir. Mira, acá estás. Qué hermoso. Debemos seguir con eso porque es que la vuelta a la presencialidad no acaba con que ya las clases sean totalmente presenciales. Tenemos varios momentos y se los voy a explicar rápidamente de cómo vamos a trabajar en pro de mantener esa hibridez. En pro de mantener todo lo que hemos aprendido. La semana entrante, la Semana Santa, vamos a hacer un taller especial. Puede ser el lunes o el martes. Si te interesa, me escribes o te registras de cómo vamos a mantener todos estos espacios de aprendizaje desde nuestra concepción de aprendizaje presencial, que es lo que muchos colegios ya están volviendo, universidades y demás. Las clases son solo un pedacito del proceso de enseñanza y aprendizaje de nuestros estudiantes. Si te das cuenta, las clases, ese trabajo directo conmigo, contigo, con el profesor, son un pedacito de todo lo que hacemos, solamente esta es una linecita de tiempo de lo que hacen nuestros estudiantes. Entonces, nosotros tenemos trabajo directo, guía directa con el profesor, trabajo autónomo cuando él va solo, trabajo en grupo cuando se hace colaborativa o, en el mejor de los casos, cooperativamente, y mentoría. Independientemente el profe suelta, el estudiante busca lo que quiera. ¿Qué tenemos que hacer para poder mantener esto como un aprendizaje híbrido? En estos cuatro momentos debemos sincronizar cuáles van a ser presenciales, cuáles virtuales o cuáles los dos. Y por eso aquí tengo mis estrellitas, mírelas. Aquí están mis estrellitas. Cada vez que yo le ponga una estrellita de este color, va a ser presencial. ¿Listo? Entonces, lo vamos a hacer súper, súper, súper sencillo de que lo entiendas. Paso 1. Divide cuáles de las actividades que van a trabajar van a ser virtuales, van a ser presenciales o independientes. Hay algunas que no son virtuales ni presenciales. Por ejemplo, hacer ejercicios en mi cuaderno, en mi pizarra. Eso lo hago a mano, solo, sin computador, sin celular, sin profesor, sin nada. ¿Bien? La clase, como tal, hoy en nuestra realidad académica latinoamericana, puede ser presencial o virtual. Es la realidad que nosotros tenemos ahorita. ¿Listo? Entonces, lo voy a poner acá. Inclusive, en el mejor de los casos, si ustedes han visto algunas cosas que hemos hecho aquí desde Cerebrote, las hacemos híbridas, hacemos las dos, sacamos la llamada desde acá, para quienes están acá y para quienes están en sus casas. Entonces, a esta le voy a dar dos estrellitas. ¿Cierto? Esta habitualmente no se hace sola, a no ser de que el estudiante vea la grabación, pero si ve la grabación, de todas maneras sigue siendo una vía directa con el profe que se mantiene como virtual. Estas dos estrellitas significan que aquí es un pedacito del que tú y yo podemos hacer clases presenciales, clases virtuales o las dos, clases híbridas. ¿Qué pasa con el trabajo autónomo? ¿Qué pasa con este gran espacio que tiene nuestro estudiante acá? Ahorita les voy a dar un ejemplo para que lo tengan muy en cuenta. Este trabajo autónomo, por lo general, antes íbamos a las bibliotecas, ahora los chicos ya dejan de frecuentar esos sitios porque la tienen acá en el computador. Entonces, habitualmente, este trabajo autónomo a ellos les encanta hacerlo, virtual e independiente. Es muy común ver a los niños, como en nuestras épocas, haciendo sus ejercicios solitos, haciendo su guía. Ahí está. Esto es híbrido también, profes. ¿Por qué? Porque tenemos todo el conocimiento que hemos ganado en estos meses desde nuestra búsqueda, consulta, demás cosas, YouTube, Google, bases de datos, libros, lecturas, plataformas LMSs, para que él consulte y haga su trabajo autónomo. ¿Listo? Entonces, aquí está, virtual e independiente. ¿Listo? ¿Trabajo en grupo? ¡Ja! Y este trabajo en grupo es espectacular. Los incluye los tres. Entonces, los trabajos en grupo tienen súper elementos. Primero, la mensajería. Es casi, 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 casi que un hecho que ellos inmediatamente empezamos a trabajar en grupo, hacen un grupo para comunicarse. Entonces, ellos se unen, se integran por medio de una comunidad, por un grupo de cualquier aplicación y están ahí. ¿Listo? Segundo, las videollamadas son parte fundamental de esas reuniones. Ellos ya lo saben hacer, ustedes y yo. Ya las reuniones de profesores las hacemos en videollamada porque es más cómodo y no vamos a perder ese avance. Entonces, se pueden reunir virtualmente, desde la mensajería, desde las consultas, desde algunos aplicativos inclusive. Entonces, listo, yo hago la presentación. Ah, como yo hago la presentación, entonces estamos utilizando virtual. Pero en presencial, muchos se van a hacer los encuentros. Llegan de nuevo los encuentros en casa, los encuentros en los sitios, en las cafeterías de los colegios, en las bibliotecas, en los centros. Y está muy bien. Y, de manera independiente, dentro del trabajo en grupo, cada uno toma algunas de las asignaciones. Ahorita en el ejemplo lo vas a ver. Chicos, chicas, estudiantes que escriben, que son las partes de la escritura. Entonces, están sentaditos ahí con su cuaderno y están escribiendo aquí en la agenda de Cerebro. Escriben, escriben, escriben. Muy bien, ¿cierto? Trabajo independiente. Y, el cuarto momento de esos procesos en cuanto a tiempo, es el trabajo en mentoría. ¿Qué es el trabajo en mentoría? El trabajo en mentoría es ese espacio en el que él no depende del profesor, ¿cierto? Tampoco depende de su grupo, pero quiere ir más allá. Entonces, él sabe que en YouTube hay muchos autores que hablan del tema y empieza a indagar ahí. Entonces, él sabe que hoy, gracias a las tics, él, por medio de Facebook, por medio de Instagram, por medio de cualquier red, puede escribirle al que sea y le va a contestar en el otro lado del mundo. Entonces, puede que él vaya personalmente e indague a alguien, ¿cierto? O puede que lo busque por las tics. Entonces, este se mantiene acá. Fíjate que mínimamente cada momento tiene dos estrellitas. Presencial, virtual, independiente. ¿Qué significa? ¿Qué está siendo híbrido? Dos. Estamos sacando lo mejor de tres mundos. Ya no de dos, de tres mundos. Entonces, cuando lo entendemos, nos damos cuenta que no se quedó solo con que la clase no sea híbrida. Entonces, ¿ahí perdimos las tics? No, señor. Podemos utilizar tics para mensajería directa, foros, aplicativos, tareas, evaluaciones, entre otras muchas cosas. Te voy a colocar un ejemplo. Hasta aquí fue la presentación. Recuerda, si quieres que hablemos de esto a detalle, me escribes o miramos a ver cómo lo hacemos ahora en Semana Santa porque me parece que es la evolución de la educación y lo necesitamos y lo tenemos que tener todos. Escuela pequeña, colegio pequeño, colegio gigante, universidad grande. Se debe mantener en este modelo porque eso llegó para quedarse. Ejemplo. Hoy trabajé un tema importantísimo y es la falsedad en la información para unos estudiantes de comunicación. Entonces, ellos tienen que evidenciar que en la red hay mucha información que no es tan buena. ¿Listo? Yo hice mi clase. La hice híbrida. Entonces, en este momento hice mi clase de híbrida. Es decir, unos estaban en casa, otros estaban en la aula conmigo y sacamos la llamada. Expliqué lo que tenía que explicar todo muy bien. Bueno, esa explicación fue corta por 25 minutos. No más. ¿Listo? Ahí salí. Listo, muchachos. Entonces, les expliqué y muy bien. Luego les di 5 minutos para reposar, para masticar esa información y para lanzar lo que vendría siendo el reto, el proyecto de esta semana, que es descubrir cuáles son realmente esas noticias falsas y demostrar por qué son falsas. Entonces, empezamos de inmediato con que vamos a trabajar en grupos. Grupos de a cuánto? De 4 estudiantes. Me gusta mucho el trabajo en grupo. 4 estudiantes. ¿Listo? Ellos mirarán, yo ya les expliqué, si lo van a hacer colaborativo, o sea, que todos lo hacen al tiempo, lo van a hacer cooperativo, que cada uno aporta un pedazo. Pero ellos tienen 4 grupos. De inmediato, ellos abrieron un grupo en una aplicación llamada WhatsApp. De inmediato. Apenas los hice, abrieron el grupo yo solos. Después de eso, entonces empezaron a consultar noticias. ¿Cierto? Entonces, para mi ejemplo, el momento 1 fue este y el momento 2 de una vez fue este. Vamos a hacer aquí una raya para mirarlo. ¿Listo? Luego de acá, muy amablemente, mis simpáticos amigos pasaron a dejarse responsabilidades porque definieron que era muy bueno trabajar en grupo, pero que cada uno llevara su responsabilidad. Entonces, al cada uno llevar su responsabilidad, se fueron a hacer trabajo autónomo. Mañana se van a reunir de nuevo. Entonces, aquí está esto. Y de acá, pasaron aquí a trabajo autónomo. ¿Cómo definieron el trabajo autónomo ellos? Ah, entonces cada uno de ellos, en la reunión inicial que hicieron hoy, dijeron, listo. Cada uno para mañana, que es miércoles, acá en Colombia, tiene que llevar al menos dos noticias. Entonces, ellos, en trabajo autónomo, tienen que estar en internet revisándolas y tienen que empezar a indagarse ellos mismos y a mirar y a recordar y a ver qué pasó. Preguntar en la casa, preguntarle a sus vecinos, hacer la consulta, tal cual. ¿Listo? Es muy probable, muy probable, aquí lo vamos a dejar así, que de ahí pasen a este trabajo de mentoría. Es muy probable, yo les decía, que pueden consultar fuentes externas, inclusive a otros profes, para preguntarles si saben algo de falsedad en la información. Es muy probable que ellos pasen de ahí a acá. ¿Cierto? Entonces, estaríamos hablando de que se mantiene un modelo híbrido. ¿Qué les pedí? Que vamos a trabajar paralelamente a partir de mañana en la noche en un foro. Cada uno me va a hacer en el foro que tenemos de nuestro LMS las sustentaciones y deben aportarle a unos compañeros. Entonces, mantuve la evaluación, que es transversal a todo esto, ni siquiera podemos meterla acá. O sea, viene siendo, si hablamos gráficamente de algo más o menos así, todo el tiempo estamos en proceso evaluativo. No es una evaluación diferente a lo que nosotros hacemos de seguimiento. Entonces, este elemento podría venir siendo algo como así, ¿cierto? Todo el tiempo estamos evaluando, todo el tiempo estamos en revisión. Y, básicamente, se comportaron en ambiente híbrido. La presentación la hice yo, en vivo y en diferido, si lo quiere ver porque lo he grabado, y la clase híbrida. Si hubiera sido solo en vivo, no interesa porque unos le van a contar a otros, ¿cierto? Entonces, hasta ahí, todo muy bien. El segundo momento, trabajos en grupo. El trabajo en grupo de ellos lo definieron como parte híbrida. Ellos hicieron un grupo de comunicación directa, hicieron de una vez una reunión presencial. Mañana o esta noche, deben estar ahorita reunidos, probablemente virtualmente, a ver qué avanzaron. Y se dejaron unas asignaciones de trabajo autónomo entre ellos mismos. Ese trabajo autónomo que es tan interesante, lo que estamos haciendo nosotros aquí colaborativamente y cooperativamente, pero cada uno de nosotros lo debe apropiar. Ellos lo pueden hacer virtual o lo pueden hacer independiente. Y, según las fuentes que encuentren, mirarán si tienen o no tienen que buscar otra persona. Se va a publicar en un foro. Luego del foro, hicimos ya el planteamiento inicial. Entonces, el planteamiento inicial da unas preguntas orientadoras. Esas preguntas orientadoras van a un foro. Y luego del foro, ellos me tienen que hacer a mí la entrega del... Ya, lo que hagan, esta semana, el fin de semana más o menos, se estarán entregando. Y en esa entrega del fin de semana, tienen que hacer su presentación, pero la vamos a hacer también de manera híbrida. Entonces, como unos estamos en aula y otros no, ellos mirarán si el que viene, es el que presenta o el que está allá presenta, pero van a tener probablemente que hacer una presentación como esta, una infografía, unas diapositivas o algo. Nos mantenemos en híbrido. Ahora, si su colegio no tiene internet ni profe, pues no importa. Pues no importa. ¿Por qué? Porque la clase no se haría virtual, sería solo presencial. ¿Cierto? El trabajo en grupo sigue siendo en grupo. Quiera o no quiera, al menos dos de ellos van a tener teléfono y van a consultar. Esto se sigue manteniendo así. Ellos se van a reunir, pero por muy, muy, muy bajo que sea el nivel socioeconómico en la región, es muy altamente probable que al menos uno de ellos tenga algún dispositivo o alguna conexión. Si no, en los puntos de las ciudades en donde pueden ir a consultar o en los mismos colegios en algunos casos. El trabajo autónomo hoy es una realidad. Excepto algunas zonas muy alejadas en la periferia latinoamericana, casi todos pueden acceder a buscar algo en internet. Y la mentoría está abierta para todos. ¿Qué necesitamos? Vamos a plantear que la evaluación, plantear que el método de trabajo, integre TICs. Integre elementos que sean de las tecnologías, de la información y de la comunicación. Yo aquí integré un foro, una presentación, pero tú puedes incluir un tablero. Todo eso lo vamos a ver de aquí en adelante. ¿Cierto? Desde Cerebro te vamos a guiar eso y es lo que queremos que no perdamos. De esa forma, mis profes, el aprendizaje se mantiene híbrido. Entonces sacamos lo mejor de la presencialidad, lo mejor de la virtualidad y lo mejor de la parte independiente. Hay algo interesantísimo y es un tiempo adicional que nuestros estudiantes pasan haciendo las prácticas. Practicando, practicando en lo que tienen que hacer. Ejercicio, laboratorio, prácticas. Esa práctica por lo general es en forma independiente en muchos casos o en línea inclusive. Pero es muy común, y les decía aquel día en el taller, ver a los estudiantes ahorita bailando. Y bailando solos, 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 practicando para hacer después sus TikToks, sus bailes. Entonces ese espacio solo también pasa a ser práctica. Póngale a trabajar solo y que avance y que recupere y que busque haber un referente. Si lo hacemos así, profes, vamos a avanzar. Créame que sí. No estamos en contra de nada de lo que vienes haciendo tradicionalmente, de la toma de apuntes manuales y de todo eso. Pero con que en alguno de los cuatro momentos integres al menos una, dos o tres herramientas que no dependan tanto de la presencialidad ni el trabajo sincrónico como este, cuando estamos en clase, funciona. ¿Qué trabajo sincrónico funcionaría? ¿Que un día yo no vaya a clase y les deje la grabación de la clase? ¿Qué trabajo sincrónico funcionaría? Que ellos se reúnan, pero a manera de clase invertida. Que primero ellos en un foro interno de ellos mismos, o en un Padlet, o en un Airput, en un tablero de anuncios, coloquen todo lo que hicieron. Y entonces lo colocaron hoy en la noche. Y cada uno lo tiene que revisar y cuando cada uno lo revise tiene que dar su opinión al otro día o hacer una elección para ver cuál de las noticias son las que van a presentar. Espectacular. Eso es evolucionar, eso es Latinoamérica, eso es cerebrote. Y acá nos pusimos la camiseta y nos ponemos en adelante para que todos los colegios, escuelas, así no tengas todos los recursos que anhelamos los profes, puedan salir adelante. Dame más ejemplos de lo que estamos haciendo. Y vamos a avanzar, profe, porque Latinoamérica ya cerró una parte importante de la brecha con esa gran evolución que tenemos en los últimos años y no la vamos a abrir más, la vamos a cerrar más, por medio de entender que estamos en una realidad de aprendizaje híbrido. Yo soy Luis Fernando, esto es cerebrote. Gracias. Qué pena lo rápido que hablo, pero son tantas cosas que les quiero contar que a veces me dilato un poco. Ojalá el ejemplo te sirva y te guste. Déjanos más ejemplos y vamos a hacer muchos de aquí en adelante en cerebrote, porque todo se vino para aprendizaje híbrido. No solo clases híbridas, aprendizaje híbrido, mucho más grande. Hasta pronto, somos cerebrote.